El primer CREDA nació un 5 de mayo de 1994, o sea, bueno, de 1995, ahí me confundo yo porque yo nací un año antes, el 94, nació en San Luis Río Colorado, Sonora. En Baja California tenemos 3 centros y tenemos 15 en Sonora. Cerramos unos centros que teníamos en Tijuana y cerramos unos centros que teníamos en Ciudad Juárez porque no nos pudimos atender con la violencia que hay en esos lugares, pero aquí estamos sirviendo cada día. En Agua Prieta, un centro de mujeres para mujeres y tengo uno en Mexicali, exclusivo para mujeres nada más. Lo que pasa es que aquí es mixto, es un centro para mujeres y hombres. Sí he contemplado yo, pero está bien difícil trabajar con, o sea, encontrar mujeres que quieran entrar como directoras.